Hola, buenos días, mi nombre es Ana María Costa, estoy aquí en la oficina Neuropathic Relief Center de Miami con el Dr. Rodolfo. Yo sufro de neuropatía, llevo ya varios tratamientos haciéndome y me he estado sintiendo mucho mejor. Le doy gracias a Dios por haber encontrado este lugar porque tenía mucho dolor en mis piernas, adormecimiento, calambres, mucho dolor. No podía dormir en la noche y lo que hace que me estoy viniendo a este lugar, me estoy sintiendo mucho mejor. Le doy gracias al doctor, le doy gracias a las muchachas, a todo el grupo que trabaja aquí porque lo hacen muy bien, te tratan con mucho cariño, con respeto y te tratan como si uno fuera familia. Estoy muy agradecida y me estoy sintiendo mucho mejor. Ya puedo hacer mis labores de la casa mucho mejor que antes. No podía caminar mucho, me daba para hacer el trabajo en la casa, me costaba mucho trabajo y ahora estoy haciendo las cosas mucho mejor. Puedo descansar viendo televisión. Antes no lo podía hacer porque el dolor me molestaba, pero ahora me siento mucho mejor gracias a este lugar.